bueno bueno buenos días estamos a 16 de junio del 2019 estoy con nacho y david buenas buenas buenos días por la mañana y nada vamos a hablar un poquito de selección que una vez que se ha terminado la final de la nba y ha empezado la final de la ligandesa está cerca el que empiece la lista de jugadores para la selección entonces hemos pensado en hacer algo rapidito y hablar de los jugadores posibles que puedan ir porque al finalizar la nba pues han surgido algunas preguntas algunas dudas sobre la gran pregunta del nacionalizado de ivanka y mirotic parece que estaba muy claro que el que iba a ir a mirotic y parece que ahora no está tan claro o al menos es lo que pensábamos no porque nadie de la federación haya dejado nunca claro eso entonces empezando por vamos a empezar por los jugadores exteriores a ver si os parece a ver quiénes pensamos que van a ir seguro sergio yo irá seguro el chacho supongo que era seguro mi opinión tengo mis dudas con con pavo ribas saneme puede ir pues no sé salud gracias estamos considerando cuatro abierto como exterior o hablamos hasta el eros hombre yo creo que hasta el eros hasta el eros vale mira como yo como como exteriores tengo tengo notados en lista de seguros a mi modo de ver ricky chacho yul si juancho claver y rudy si esos serían los los que yo creo que rudy seguro si si son los que yo creo los que yo creo que van seguro vale y luego como como dudas tendría a jaime fernández y a pavo ribas hombre yo creo que jaime se lo merece si si no a ver si yo yo creo que se lo merece luego lo que pasa es que no sé ya no sé pues eso la selección los que van a los que van a ir a de invitados y estas cosas no sé igualmente a al chico este de estudiantes nunca me acuerdo Rizuela eh Rizuela Rizuela no sé ya ya veremos porque es que Jaime Fernández también es es que el rol que tiene en en unicaja pues el rol de la selección sería completamente diferente así que no sé no sé cómo sería la adaptación o o cómo lo vería escario en ese sentido pero vamos yo personalmente metía esos ocho exteriores esos ocho que he dicho bien yo sigo teniendo alguna duda con Rudy lo que pasa que creo que puede que cambie dependiendo de la configuración interior yo creo que Rudy se está pensando ir o no ir porque pues eso aunque ya tiene contrato asegurado en el Madrid no quiere yo creo que ahora mismo tiene miedo de cagarla entonces yo creo que va a depender mucho primero de cómo acabe ahora la final de ACB y luego de quién vaya porque dirá mira me arriesgo para volver a conseguir medalla que creo que sería el objetivo máximo de esta selección ahora mismo conseguir medalla yo creo que más allá es difícil que podamos podamos llegar entonces yo sí yo creo que de exteriores sí al que al que no veo de ninguna manera es a al al veterano de Valencia a Saneme a Saneme a Saneme no le veo ni de coña yo yo tampoco le veo a Saneme ya se le pasó el barco y y bueno a mí me encantaría que fuera que fuera el que ha sido el líder de la selección en las ventanas lo que pasa que bueno su puesto sí su puesto está un poco complicado quien va ahí seguro a no ser que le pase algo ahora en las finales es el el preferido de la federación nuestro amigo Claver que hay que reconocer que lleva un año muy bueno hay que reconocer que tiene un año y lleva un año muy bueno pero bueno y luego interiores evidentemente Billy va sí Billy va y después de la final de la NBA pues hombre Mark ha dicho que va entonces yendo Mark la cosa la cosa cambia cambia bastante en cuanto por eso decía lo de Rudy yo creo que si Mark va sí o sí Rudy a no ser que pase algo también va a ir lo cual es importante que vaya Rudy y creo que la gran discusión de esta lista ahora viene con con Ivaka Ivaka es sin Pau yo pienso que sin Pau Ivaka si tiene que ir con Pau el que tiene que ir es Miotic entonces ahí es donde entramos en en la discusión que decía antes del tema decíais antes del tema de los puntos anotados ¿no? hombre a ver qué selecciones van o sea selección potente a mano poder Serbia y Estados Unidos evidentemente pero digamos que dentro de nuestra liga ahora mismo es decir Serbia va con un auténtico equipazo yo creo que Serbia va por todas Francia va cargadito también lo que pasa yo creo no pensáis que a lo mejor a Francia se le ha pasado el arroz ya Francia yo a Francia no la veo tan cargadita como 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 a Serbia desde luego yo la veo más pues eso le pasa lo mismo que a España quizá quizá un poco en menor medida porque bueno pues Pau la ausencia de Pau es mucho es mucho urgencia pero claro Francia tiene la ausencia de Tony Parker pero tiene pero tiene una selección interesante sí sí tiene una selección interesante pero bueno pero también son 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 los mismos a los que les hemos cortado la tostada durante toda durante toda su vida luego un poquito quemados están con nosotros y van a hacer lo posible por no encontrarse con nosotros pues sí entonces ¿qué pensáis? ¿votos sobre Ivaca sí Ivaca no? David yo me lo llevo yo no tú no yo sí me lo llevo tú apostando por Mirotic yo creo yo creo que a pesar de los puntos que puede aportar Mirotic desde fuera lo que te comentaba antes Nacho yo creo que Mirotic Mirotic perdón Ivaca a pesar de que desde fuera no tiene la mano de Mirotic ni cerca desde fuerza desde fuera tenemos tenemos buenas armas y dentro es donde tenemos un gran problema especialmente defensivo porque cuando esté Marc y Ivaca adentro hostia cerrojazo o sea de lujo pero cuando combinemos con Billy o con Claver que no tiene esa solidez y no sé hay hueco para Oriola porque no sé si le hemos contado yo creo que sería el cuarto el cuarto interior Oriola Oriola pues bueno Oriola es un tío que mientras no se metan problemas de faltas para mí Oriola es lo más parecido salvando sí salvando la distancia es lo más parecido a Felipe y es un tío que le he echado unos memores tremendos así que no sé a mí me da a mí me da que va a ser Ivaca esta vez bueno también te digo qué bendito problema o sea cualquiera de los dos es una es una muy buena opción así que bueno en ese sentido es es una selección sólida cuando ya habiendo dicho Marc que hola y y ahora ya elegiendo entre Milotic e Ivaca son opciones sólidas las dos para para un juego interior potente bueno nos vamos a Málaga el 9 y 11 de agosto venga joder yo voy a fin de mes no podéis no podéis venir antes pero nos llevamos el abrigo sí por el calor ¿no? claro claro además Nacho tenemos casa ¿eh? ¿ah sí? sí tenemos casa ¿le damos una vuelta o qué? si me lo estás diciendo en serio por supuesto mira empieza la preparación el día de mi cumpleaños en Madrid y de ahí los primeros amistosos son en Málaga luego se van a Estados Unidos el 16 de agosto para jugar contra Estados Unidos hostias en Estados Unidos qué bueno qué divertido hostias o sea que en España solo va a ser Málaga ahí va la hostia o sea que no hay este año ruta ñ por España Málaga los días a ver y ahí hay un ambientazo siempre de cojones siempre sí Martín Carpena siempre pues habrá que estar atento Nacho ¿no? pues sí 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 si podemos pillar entradas vamos y Argentina Rusia ¿eh? ah no perdón no 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 a ver no esos partidos no están no están cerrados todavía cojito con Argentina que está está volviendo a subir enteros ¿eh? pero están rejuveneciendo el equipo ¿no? sí están rejuveneciendo el equipo y oye la generación de los Pampacho y Gabriel Deck oye a ver a ver a ver a ver cuando me dijeron a mí que se comparaba Gabriel Deck con ¿cómo se llamaba este? joder con No Choni no 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 se puede comparar a Gabriel Deck con No Choni pues lo comparaban pretendían compararlo no juegan ni parecido ya pero lo compararon Nacho lo compararon decía joder pues parece un huevo una castaña la verdad si No Choni era era muchísimo más explosivo que es este si por algo lo llaman la tortuga claro no es un tío rápido es un tío extremadamente técnico eso sí técnicamente es muy bueno y tiene un primer paso brutal pero rápido no es bueno pues entonces si no tenemos más que añadir damos por finalizado nuestro comentario de la selección y lo que va muy bien pues un placer como siempre igualmente un placer como siempre chao